¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel! En este vídeo les traigo un nuevo juguete de Cars 3. Se llama el garaje de cambios Rusty's. ¡Wow! ¡Miren qué guay! Incluye dos coches Rayo McQueen. Uno rojo y el otro azul. Y además de todo eso viene con un lanzador, luces y sonidos. ¡Vamos a sacar todo de la caja! Aquí hay el contenido de la caja. Este es el Rayo McQueen de color rojo que viene incluido. Y es el nuevo Rayo McQueen de Cars 3. Pero también tenemos al fabuloso Rayo McQueen que es de color azul. ¡Wow! ¡Qué me encanta! Nunca había Rayo McQueen de color azul como juguete. Este... Esta puerta del taller hay que montarla. Y así se cierra el taller. Y por esta puerta los coches salen del taller. Y aquí hay también un lanzador. Por todos estos lados el set se puede conectar a otros story sets. ¡Wow! ¡Miren qué bien es equipado este taller! Y esta plataforma gira. Aquí ponemos a punto el motor. Por primero tenemos que cargar el coche dentro del garaje. Después, apretamos este botón y el coche se va a esconder. Ahora cuando Rayo McQueen viene a poner a punto su motor, le podemos hacer una verdadera sorpresa. Elevando esta palanca. ¡Miren al fabuloso Rayo McQueen! ¡Wow! ¡Miren esas luces y sonido! ¡Wow! 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 Y yo te dejo encarga aquí del taller de cambios, ¿ah? Que no hagas tonterías hasta que regreso. ¡No, no, no, no! ¡No, claro! ¡Vete tranquilo! ¡Está bien! ¡Ahora puedo fingir que esto es mi taller! ¡Ajajajaja! ¡A ver! ¿Quién quiere cambiarse el look? ¡Mate, mate, mate! ¡Sí, Guido! ¡Mira, Mate! Aquí te presento mi taller de cambios. ¡Oh! ¡Taller de cambios! ¿Pero qué significa eso? ¡Te cambia el color! ¡Oh! ¡Sí, sí! El color, eso es todo. ¡Te cambia el color! ¡Oh! ¿Y es automático? ¡Sí, sí, claro! ¡Es el nuevo taller de Luigi, pero me dejó a mí encarga! ¡Parece muy interesante! ¡Sí, claro! ¡Claro que lo es! ¿Por qué? ¿Por qué no me traes unos clientes, ah? ¡Y te lo voy a mostrar! ¡Oh! Bueno, sí, claro. Bueno, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Finalmente voy a cambiar a alguien! ¡Oh! ¡Rayo! ¡Hola, mate! ¡Qué suerte encontrarte! ¡Ay! ¿Eso por qué? ¡Ja, ja! ¡Mira! Luigi tiene un nuevo taller de cambios. ¡Oh! ¡Sí! ¡Te cambia el color! ¡Todo todito! ¡De las luces hasta los tubos de escape! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Suena muy interesante! ¡Pues por qué no vienes! ¡Nos va a mostrar cómo funciona! ¡Y es gratis! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Pues vámonos entonces! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Marte regresa con clientes! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Oh! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Mira, te traje el primer cliente. ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, Rayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gusto! ¿Te quieres cambiarte el color? Si quieres probarlo, súbete por favor sobre la plataforma por primero, ¿eh? ¡Oh! ¡Claro! ¿Cómo no? Tengo que escanear tu carrocería por primero. Ahora, por favor, entra dentro de esa cajita pequeñita, pero muy, muy despacito, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué estrecho! ¿Y yo puedo mirar desde aquí? Ah, no lo siento. Tengo que cerrarlo. ¿De veras? Ajá. Entonces voy a mirar cuando va a salir. ¡Ja, ja! Ah, ¿cómo es que dijo Luigi? Ah. ¡Ja, ja! ¡Cachau! ¡Rayo! ¡Eres azul! ¡Pero que de bien te queda, Rayo! ¡Gracias! ¿Cómo fue? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Mira! ¡Me cambió! ¡Ahora estoy azul todo! No estaba seguro ¿Qué botones apretar? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chicos! Deberíamos tomarte unas fotos De verdad que te queda muy, muy bien Hola, ¿qué es esto? ¡Es el nuevo taller de cambios de Luigi! ¡Iguido! ¡Oh! ¡Me gustaría un cambio! ¡Pues pasa, pasa! ¡Tres, dos, uno! Oh, me siento diferente Ah, fue... ¡Oh! ¡Ay, no! Ah... ¿Puedes quedarte ahí en el... En las plazas de aparcamiento unos minutos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lío! Voy a esperar ahí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué es lo que hice? ¡Hola! Ryo me dijo que esto es el nuevo taller de cambios Yo también quiero un cambio Por favor, pasa adentro ¡Gracias! ¡Chao! Me siento tan ligero Por favor, usted también que espere ahí en el aparcamiento Oh, está bien Hola, Rayo Hola, Rayo ¿Qué? ¿Rayo? Ay, no ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué es lo que hice mal? Hola Yo también quiero un cambio No puedo decirle no a los clientes Sí, sí, sí Por favor, pasa ahí ¡Tun, turun, turun! ¡Oh, oye! ¡Ese motor! ¡Wow! Este taller nos transforma a todos en rayos ¡Oh, dos rayos! ¿Qué pasa aquí? Ven acá, te lo vamos a contar ¡Ya! ¡Oh, dos rayos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar este video. Si os gustó no se olviden de compartirlo con nuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. Hasta el próximo video. Gracias.